Now I keep my head, I'll never get that long Cause I'm living this life, now it's all I know Life for, it's the life I chose Hola a todos, soy FrankGoreaRendid Y estamos en un nuevo gameplay de esta serie de Death's Space Capítulo 2 Y bueno, como os acordáis aquí lo dejamos Que entramos en lo que son los lavabos y demás Y había que ir A coger Lo que es el ascensor del monorraíl Para hacer funcionar el monorraíl Y que mis compañeros de equipo puedan pasar Ya empezamos Que pasa Escucho ruido ya, tío, ya empezamos Vale, aquí está El módulo de estabilización podría ayudarte con el mecanismo del brazo Vale Utiliza lo del Vale, 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 esto Hay que utilizar esto Entonces como se abre Vale Modo de energía adquirir A ver Como era, no me acuerdo Era aquí No, era aquí Y Ostras No, 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 no Vale, 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 vale Perfecto Pues entonces lo que hay que hacer es Pinza Pinzas De saco plata Activar Sí, 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 lo activamos Lo activamos Vamos Activada Vale Vale ¿Y ahora qué? Vale ¿Están activadas? ¿Ahora qué? Vale Vale Vale, vale, vale Vale Cargamos Cargamos Ostras Vale Hay una pinza que está activada Acopla manualmente las pinzas de iniciación Vale, 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 vale Me falta otra Que él la daba aún Que te equipe ya Vale, me ha cargado el estabilizador Vale Estoy jugando Ahora mismo tenemos Dos seres activas de juego Y los controles Me equivoco Muchísimo Tanto Warfrag Como Ostras 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 Como ha pegado Uff Madre mía Me ha pegado Cabrón Como digo Tenemos dos 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 errativas Warfrag Y esta No solo De este que me cago en todo ¿No? Y esta Vale, vale, vale Vale Y los controles Tanto de Warfrag Como Como de aquí Como de este juego Son súper Súper Diferentes Y Me lío Bastante Vamos Tío Ah, vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Tengo que mantenerlo Ahí Vale, vale Tengo que mantenerlo Entonces Lo activo Venga, activarlo Lo activo Y ahora Espera Lo bloqueo Vale Vale Perfecto ¿No? 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 Ah, pues no ¿Entonces? A ver Vale 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 Lo bloqueo Lo bloqueo otra vez Y lo vuelvo a bloquear Está bien, ¿no? Está bloqueado No, no, no Ah, claro Porque tengo que ir al medio Vale, vale, vale Perfecto 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 Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Lo bloqueamos Vale Y ahora Mientras vas aquí Me va a salir un bicho De ahí seguro Seguro Lo activo Perfecto Sustituyendo Monorraíl Averiado Espere unos segundos ¿Qué coño? Isaac Lo has conseguido El monorraíl bloqueaba todo el sistema Cuando conectes el ordenador Podrás enviarnos el monorraíl Desde la sala de control Cuanto antes mejor Oigo algo arrastrase ahí fuera Vale, vale, vale Vale Pues tengo que volver, ¿no? Sí ¡Ostras! Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Venga, venga Venga ¡Dios! No, 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 no Pero ¿qué cojones? ¿Qué le he pegado? Sustitución completada Vale, 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 vale Venga, venga Vale Me da la pistolita del plan Me invoco Vale Lo que quería era cargar Venga, vamos Venga Venga, venga, venga ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Vamos, vamos, vamos Es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Tanto que por aquí ¿Ese bicho que era? Vamos, vamos, vamos Vale, se abre Paso Parto hecho Cojo pistolita No, 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 no ¿Qué dices? 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 Vale, vale, vale Vamos, recarga esto Vale Y nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Cogemos pistolitas Tú no me vas a soltar nada He leído que si Te destrozo lo que son los cuerpos Me puede dar cositas Por eso A veces los piso Escucho una voz Vale, vale A la izquierda Buah, chaval Que tensión en este juego siempre Me colé en el sistema de seguridad de la cubierta He desbloqueado la puerta de la plataforma de mantenimiento El panel de datos debería estar por ahí Que tensión acá en este juego siempre, tío Vale, ahora tengo que ir para el otro lado, ¿eh? Vale, vale, vale Pues venga, vamos Este, este, este se va a levantar, tío Si es que este está entero Este está entero Este se va a levantar Míralo, ¿sabías? ¡Hostia, qué susto me ha pegado! ¡Ay! ¡Ay! Buah, chaval Un momentito No me podéis ver porque no tengo vuestra la camp Pero No un 2.0 Pero vamos He pegado un salto de la silla Que no es normal, bichas Que no es normal Me cago en todo, tío Si es que se veía Se estaba viendo, tío Se estaba viendo Que se iba a levantar Vamos a guardar la partida Guardamos la partidita Eh... Aquí Sí Vale Como siempre Miramos que esté bien guardadita Vale Sí, perfecto ¿Por qué me ponen de sin llegado 8 minutos? No lo entiendo muy bien De 23 más pasaba 8 Eso como es Vamos a guardar también aquí un poquito Por si acaso Vale Perfecto Entonces, ahora Voy, voy Voy, voy Vale, vale, vale Venga Esto es un ascensor, ¿no? Venga, venga Isaac Soy Kendra La puerta del almacén está bloqueada Quizá encuentres una llave En la plataforma de mantenimiento Vale ¿Escucho algo? Claro, no lo voy a escuchar Míralo Vale, vale Tú vienen desde lejos A ti te voy a pillar desde lejito Venga Vale Ahí viene otro Este ya está más cerquita Joder Lo que cuesta matar los bichos estos, eh Hay que darle justo en la En las patas y en Hay que darle en las piernas y Vale ¿Para dónde hay que tirar? Por allí Perfecto Este me da algo No, este no me da nada Ah, vale Que hay dos caminos Voy a tirar por el otro Voy a tirar por aquí ¿Aquí qué hay? No, no, no Voy a tirar por allí Voy a tirar por allí Me he arrepentido, me he arrepentido Tiro por aquí, tiro por aquí Venga, venga Esto es rojo, no sé ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vuelvo, vuelvo, vuelvo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ostras, cuando pega el acelerón no vea, ¿no? Como un herbicho Ahí viene otro Parece lento Pero cuando pega el acelerón no vea como son los bichos, ¿eh? ¡Ostras! ¡Que estaba vivo! ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿No se movía el cabrón? Tío Tío Vaya serie, vaya serie, tío Vale O sea, hay que salir de la ventilación, tío Los mamones Venga, venga, venga Volvemos, volvemos Vale, aquí no sé qué coño hay Mis chicas no se lo tomo ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! ¡Es que viene por allí atrás! Hay otro, hay otro por aquí Hay otro por aquí ¿No hay otro? No No, no Vale ¡Fua, chaval! Creo que hay ascensor Vamos a dar un paseíto por aquí Vamos a coger eso Vale, por aquí No hay nada porque por ahí es por donde yo Quise tirar antes Vale, y esa puerta está cerrada Estoy viendo desde aquí Voy a tirar por aquí Aquí hay cositas Vale, botiquín pequeño Más botiquín pequeño Ya no tengo más botiquín pequeño Pues lo que voy a hacer es que me voy a meter Ahí Me voy a meter Un botiquín pequeñito esto Aquí Eh... No Aquí Vale Me voy a meter un botiquín Ahí está Perfecto Y ahora voy a coger este Vale Vale, 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 vale Venga, abajo no Entonces hemos dicho que aquí hay el ascensor Pero antes había ido una huertecita por aquí Espero que me saca más bichos Que me voy a cagar con todo lo que hable Aquí Aquí, aquí que hay Aquí se supone que está cerrado Vale, vale Joder, que de ruido se escucha Venga Entramos en el ascensor Vale A ver, a ver, a ver ¿Por dónde hay que ir? Por aquí Perfecto Vamos a coger esto Eh... Tengo la munición llena No puedo recargar... Sí Vale Perfecto Porque había cuatro balas Las cuatro que me han... ¡Ay! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, venga, venga ¡Joder, macho! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ay! Vale, vale, vale ¡Venga, venga! ¡Tío! ¿Qué te estoy tirando? ¡Me cago en todo! ¡Lo cagable! No, no he muerto Ahora sí hay Ya no me engañas más Ya no me engañas más Pero vamos Te reviento la cabeza antes de... Vale, pistolita Vale Y la llave Perfecto Esto es un... Ah, vale Esto es para leer Que, por supuesto No vamos a leer, ¿vale? Tú no te vas a levantar Hasta ahí, ¿no? Cargamos Vale Aquí tenemos dos balitas Las recogemos Vale Vale Queremos que... ¡Ay! Dios, es que no los veo venir Vale, vale, vale Aquí Hay más cositas Estamos... Que estamos ahí Llenito de balas y de todo Vale Perfecto La hemos cogido Volvemos al ascensor Donde antes Esto se supone Que tenemos que abrir la puerta Que teníamos antes Ahora Se supone, ¿no? Que estaba Arriba a la derecha ¡No, no, no! ¡Ostras! ¡Como venía empacada! ¡Como venía empacada el tío Que yo he flechado Flechadito, vamos Vale Aquí me va a tener que salir Seguro, más seguro Seguro Vale Esta es la puerta Que tengo que abrir, ¿no? Ahí está Perfecto Abrimos Entramos ¿Y esto qué es? Vale He cogido el panel de datos Ya Vale, vale Botiquis mediano Si es que ahora mismo Bueno, sí Pero voy a usar Obvio a tirarlo Que es uno pequeño Y me quedo con el mediano Voy a soltarlo Y me quedo con el mediano Y el pequeño lo veo ¿Esto qué es? Modo de energía Vale Ah, vale, vale, vale Esto es para mejorar El arma y las cosas Venga Mejorar el equipo A ver cómo se mejora esto Cortador de plasma De... Ah, mira Esto es para la vida Esto es el estabilizador Y esta es la... El arma, el arma Vamos a mejorar el arma Tengo Dos nodos Ah, vale Voy a usar dos Perfecto Perfecto Entonces vamos a meterle Uno más de daño Y capacidad de balas Perfecto A pesar de bala también Porque me estoy dejando Mucha bala por el camino Perfecto Una más de daño Y una más de bala Vale, vale Ya sepa que son los nodos La vida vamos a dejarla bien Porque bueno Tampoco me han tocado mucho Por ahora Aunque parezca mentira Espérate que estoy viendo yo A ver A ver A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde va el bicho? Por Dios Ahora me ha visto Ahora me ha visto Ahora me ha visto ¡Ostras! ¡Uy! Tío, tío Recarga, 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 recarga ¡Vamos! 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 ¿Otro, otro, otro? ¿Dónde, dónde, dónde? Tío Vale, vale Es por aquí Es por aquí Vale, vale Es que vuelve Es que vuelve Vamos a volver ¡Ay! ¡Joder! Me cago en todo, tío ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale Siempre miro para atrás Siempre miro para atrás Por si acaso Vale Cargamos Y abrimos puerta Cierra, cierra Cierra ya Vale Eso se está poniendo muy oscuro Aunque es mamoneño Que no me gusta ni nada, ¿eh? Vale ¡Ay! ¡Hostias! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah! Pues nada Vamos a guardar la partida ¡Se ha estado pegado! ¡Estoy sudandito, tío! ¡Me estoy sudando! ¡Fua! Vale, guardamos Como ya sabéis Las dos zonas Ahí está Y nada Vamos a hacer aquí el capítulo de hoy también Capítulo 2 Espero que os haya gustado el gameplay Susto Me he pegado más que la hostia Pero bueno, vamos a avanzar un poquito La historia Y seguimos así Y nada Espero que os haya gustado la serie Ya sabéis Dad like Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Y todas esas cositas Y nada Un saludo Y nos vemos Hasta pronto ¡Chao!